El sindicato de músicos y compositores de Barranco Bermeja realizaron una protestas a las afueras de la administración distrital por el reclamo de la participación de este gremio en la reactivación económica de la ciudad. Igualmente reclaman el derecho a la estampilla procultura como industria cultural en el puerto petrolero. Para nadie es de desconocimiento que los efectos de la pandemia, los artistas de Colombia fueron los primeros que dejaron de ejercer su actividad y somos los últimos que nos vamos a reactivar. Pero el gobierno nacional y el gobierno distrital vienen desconociendo todos esos recursos que fueron asignados para efectos de pandemia. No nos han favorecido en nada, somos los últimos que nos han dado aunque sea un mercadito, algunos se les dio algún mercadito pero el resto no nos han brindado ninguna condición de vida. Igualmente expresaron que se han visto afectados por esta situación desde las administraciones pasadas por la participación de proyectos culturales. Nosotros estamos afectados de muchas administraciones atrás, pero más en esta administración lo que hace es que comenzó la pandemia. Porque créame que la pandemia ha sido como especie de una herramienta para los administradores de los municipios, en este caso del distrito especial, para tomarse los dineros, en el caso de acá de Barranca Bermeja, los dineros de la cultura que nos pertenecen a nosotros, con la venia del señor presidente de la República. Esos dineros los sacaron de la estampilla Pro Cultura y fueron gastados inadecuadamente. A nosotros nunca nos rindieron cuentas ni nos tuvieron en cuenta para nada, absolutamente para nada. Se espera un pronunciamiento oficial en las últimas horas por la administración municipal para entablar mesas de diálogo para garantizar los derechos de este sindicato.